amenazó lluvia y cayó como bendición para los actores y actrices de la venta edición del te azul el arte en la calle principal de la ciudad nueva gerona se hizo expresión plural de las manifestaciones artísticas que caracterizan a este evento donde se articula lo teatral lo danzario visual y performático en el municipio especial con un pasacalle desde el parque 15 de mayo hasta el teatro victoria que fue expresión de la pluralidad de manifestaciones artísticas inició este certamen el más importante evento de las artes escénicas pineras y que desde este lunes y hasta el 29 de agosto transcurrirá en espacios callejeros comunitarios e institucionales con la participación de brigadas que fueron abanderadas con el estandarte del teatro de la palabra y tenemos la presencia del grupo pálpito es la posibilidad que tienen los pineros que de hacer teatro en comunidades super aisladas del circuito más poblado y también las vienen muchos vienen otros grupos de diferentes provincias y trabajan en y los los teatristas tienen los teatristas de aquí en gerona más los teatristas que vienen también como invitados tienen la la posibilidad de confrontar de trazar el plan de planes futuros y estar en el te azul para mí ha sido una cosa maravillosa encantadora cuando me invitaron y dije que sí por supuesto porque ya conocí a la isla tener tengo muchos amigos en la isla y encantada de venir a compartir catia álvarez y la visión